O sea, sí es cierto, o sea, como hermanos, pues nos peleábamos mucho. El senador Peña Nieto me dio el incomodato con Luis Videgaray, un terreno de 5.000 metros, y bajé recursos de la federación para poder construir. Nunca pensé que ese dolor fuera tan fuerte, más que cuando murió mi hija. Ahí sí ya, pues, con costos de la fecha no puedo superar. Hola, amigos, ¿cómo están? Yo soy Carly Grémi, bienvenidos a una entrevista más. Y yo estoy muy contenta porque seguimos en la Ciudad de México, y me encuentro con una persona, pues, que tiene una trayectoria ya bastante, bastante amplia. No, 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 de verdad es una estuche de monerías. Por no decirte porquerías. No, 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 es nuestro amigo Filemón Arcos, mejor conocido, artísticamente conocido como Monchi Arcos. ¿Cómo estás, Monchi? Carly, muchísimas gracias, que nada. Trasladarte a la Ciudad de México, que es un caos aquí. Hay manifestaciones por todos lados. Y luego, pues, agradecerte, ¿no? Te has fijado en hacer una entrevista, desde luego que somos paisanos, recordar mi infancia, recordar donde vivía en Jalapa, y todo, aquí rodeado de paisanos, Paulina Zabaleta, Zabaleta, que están aquí siempre. Muchísimas gracias por recibirnos. Al contrario. Que nos encontramos en lo que habían diciendo las instalaciones de... Sindicato Nacional de Trabajadores de la Búsqueda de la República Mexicana. Exactamente. Así que aglutinamos más de 650 secciones en toda la República. Yo tuve la oportunidad de ser secretario general del sindicato de la... Antes de Distrito Federal, DF, ahora Ciudad de México, que es el de SUTU, que ahora les vamos a saludar a mis compañeros Víctor Guzmán y Amanda Baez, que están en eje de ejecutantes. Entonces, hemos conformado un equipo durante muchos años para llevar a cabo un proyecto de un cambio para los músicos, en favor de ellos, desde luego, porque nosotros, pues, más que nada somos músicos y sabemos las carencias que tenemos los músicos. Así es. Oye, tú naciste en la ciudad de Jalapa. Jalapa, Veracruz. Ahí estuviste toda tu infancia. ¿Tienes dos hermanos? ¿Cuántos hermanos tienes? Fuimos cinco. Ok. Y cuatro hermanos y una hermana. Ok. Mi hermano mayor falleció. Quedamos, este, Armando, que es el cantante del grupo Los Joao. Y mi hermano Víctor, que es uno de los músicos también allá de Jalapa, Veracruz, que tiene a sus hijos ya del grupo Jaleo. Así es. Que están jalando muy bien, que me da mucho gusto eso, con Giovanni, y sobre todo mi tocho. Y, este, mi hermana, América, también vive allá en Jalapa. Ok. Y me da mucho gusto que poder aquí decirles que los quiero mucho. Perfecto. Sí, claro. El amor de familia es primero. Así, nunca, nunca termina. Sí, así es. Tú estudiaste toda tu preparación de primaria, secundaria y todo eso en Jalapa. Bueno, desde el kinder, así. Desde el kinder en Jalapa. Ajá, Jalapa, Veracruz, luego la primaria, secundaria, y, este... ¿Eres el mayor? No, fui el segundo. El segundo. Mi hermano mayor falleció. Y, este, la preparatoria la hice en el artículo tercero, y luego es la carrera de arquitectura. Ok. Estuve hasta tercer año hasta que decidí, con los llevaba, venimos a México. Mi hermano es arquitecto, el baterista arquitecto. Ok. Eh, mayor lo que pasa es cáncer, acaba de fallecer, es poquito, que también es parte de allá de los paulinos, de Zabaleta. Ajá, ok. Allá de Cerrillos de Díaz. Ah, perfecto. Y, este, y todos vinimos de Jalapa. Daniel Martínez, trompetista, todos vinimos de Jalapa en el año 1772. Ya cumplimos 50 años aquí en México. Y, la verdad, como, no podemos quejarnos, con bastante éxito. En un principio, pues, como todo, ¿no? Comenzamos a trabajar diario. Antes, la vida nocturna era, todos los días, en un bar, La Pinta, que está en la zona rosa. Trabajamos casi un año, esperamos con muchos artistas internacionales. Vicky Car, Julio Simonar, Camilo Sexto, en aquel entonces, también empezaba. Sí. Y, bueno, pues, encantados de la vida, porque de ahí nos salió muchísimo trabajo, hasta que, no, ya no pudimos seguir trabajando todas las noches, sino que fallábamos mucho. Nos daban permiso. Sí. Pero, este, la gente ya nos iba a buscar. Y no estábamos, porque sabíamos a la provincia. Ok. Eso nos ha dado la oportunidad de estar toda la República Mexicana, gran parte de la República Mexicana, parte de Estados Unidos. Centro, Sudamérica, y sobre todo en Europa. Ok. Entonces, como empezamos, tú dime, empezamos ya de Jalapa. Sí, sí, sí. Vamos a partir de Jalapa. Me estabas diciendo que estudiaste arquitectura. Bueno, llegaste hasta tercero de arquitectura. Pero, ¿en qué momento te diste cuenta que la música era lo tuyo? No, desde toda la vida. Toda la vida, de sí. ¿Eres de familia de músicos? Fíjate que no. Mi papá acaba ahí en su zanetito, de una guitarra, pero, pero, yo creo que mi hermano, el mayor, cantaba como un grupo, en aquel entonces, tropical, se llamó Lobo y Melón. Era el conjunto, ellos eran de leyes, la facultad de leyes. Y, bueno, nosotros también por la curación tropical. De ahí yo creo que fue el ejemplo de mi hermano. Mi hermano, hermano, que me sorprendió, que le llevo tres años y chiquitillo, chiquitillo, cantaba y cantaba muy bien, siempre cantaba muy bien. Entonces, bueno, yo agarré mi patín solito primero con un compadre que todavía yo, que es Arturo Barragán, que también es de Jalapa, Veracruz, y dos gentes más allá, el chino Alarcón, baterista, servidor, hermano, mi hermano, llamábamos Los Monquis Mexicanos. Ok. Y luego hicimos un grupo que se llamaba Los Moncaba, que son hermanos, hermanos, y cantábamos más o menos como tipo Los Castro. Muy bonito grupo, la verdad que mucha extracción, venimos a México con bastante éxito, pero como hermanos todos nos peleamos, y cada quien por su lado, agarré su patín. Yo me recéjala, y entonces, con la sorpresa de que mi hermano se acabó de recibir de arquitecto, salió del grupo y necesitaban a alguien que lo cubriera. Y me pidieron a mí que lo cubrieran. Yo nunca pensé en llegar a quedar con los llevados. Sin embargo, miren, de su mente mi hermano se le bajó. Y mi hermano, desde los nueve años, Víctor, toca el bajo. Entonces, me contratamos a mí como bajista y cantante, para sufrir a mi hermano, pero la verdad, o cantante o bajista, entonces trajimos a mi hermano, tenía casi 11 años, y así tocaba. Tiene que pedir el permiso de mi mamá. Y bien, la verdad que con mucho gusto, nunca pensé en llegar a quedarme con los llevados. Esa fue, la verdad, mi lotería. ¿A qué edad, como tal, estuviste de lleno en los Joao? O sea, ¿qué edad tenías cuando ya estabas en los Joao, ya tocando? Bueno, tenía yo 25 años. 25 años. ¿Y cómo te pegó eso? O sea, el entrar a los Joao, ¿cómo lo viviste? ¿Tú tenías, no sé, tenías alguna relación en ese entonces? Pues mi hermano estaba primero que yo, Armando, y mis amigos de arquitectura, porque el primero era el grupo de arquitectura, y de ahí nació todo. Entonces yo de Campanita le volví, pues vamos a México, ya conocí por acá. Y que los animo, y con tanta suerte que llegamos acá, y porque era muy, la verdad ha sido un grupazo. Aunque no estuviera yo ahí, un grupazo de ahí en Jalapa, ya había abarcado todo el estado, y ya estaban saliendo a otros estados, y yo encuentré con ellos. Y entonces, a mí me distingía, en diferencia de Mayolo, que parece cáncer, la guitarra de Mayolo era un virtuoso en el requinto, de los boleros, y mi guitarra era el rock, entonces era la combinación, dos trompetas, que era una cosa diferente a todos los demás grupos. Dos trompetas, dos guitarras, bajo, batería, congas, y bueno, pues sobre todo las voces. El llegar a México, ¿cómo lo tomaron? ¿Ustedes cómo vieron esa etapa de llegar a México? ¿Por qué no, o ya tenían familiares aquí, llegaron como familiares, llegaron completamente solos? No, 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 completamente solos. ¿Y cómo viviste esa etapa? Bueno, pues bien, nuestras etapas eran en hoteles, en hoteles, este, y después nos, cada quien, pues ya estaban casados, yo también me acababa de casar. ¿A qué edad te casaste? A los 26. 26. ¿Conociste a tu esposa en Jalapa? En Jalapa. Ella también estudia arquitectura. Ok. Ella es pintora también. Ok. Y ahorita llevo unas cargas de psicología. Es una persona muy capaz, mi esposa, y ha sabido sobre todo manejar la situación de un músico, que soy yo. Sí, claro. Y tener a los dos hijos. Conformamos una familia de cuatro hijos también, dos hombres y dos mujeres. ¿Llegaste a la Ciudad de México con todo, con todo y esposa? No, 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 antes, antes solo. Llegaron, ok. Acomodaron, primero, al empleo. Ajá. Bueno, tuvimos una base de empleo, estuvimos en la zona rosa trabajando todos los días, cuando te dedicaban. Entonces ya de ahí decidimos decir, bueno, vamos a, aquí es la familia, para estar más seguros. Claro. Y bueno, pues es una, una, una vida muy, trabajamos como los médicos, como los ginecólogos, en lo que otros se divierten. Nosotros trabajamos ahí, en la música también, en lo que otros se divierten, y nosotros estamos trabajando ahí. Es verdad. Y en fin, entonces ya poco a poquito, vamos a ir haciendo de nuestras cosas, a través del año, salíamos mucho de la provincia también, de toda la república, y poco a poquito conformamos de nuestro capital, y este, y bueno, tomamos nuestro departamentito, y ya es como todo mundo que empieza, ¿no? Sí, sí, fue creciendo poco a poquito. Poco a poquito, poco a poquito. ¿A qué edad tuviste tu primer hijo? Yo tenía 27. ¿Fue casi al año de casarte, no? Mi hija ya es arquitecta, también es pintora, está en Jalapa, tiene su taller allá, va a exponer allá en Jalapa, se llama Raquel Arcos, los invito para que lo vayan a visitar. Muy bien. Es muy buena pintora, tiene su taller, tiene alumnos jóvenes. Y este, y bueno, todo ese carril de artistas, ¿no? Claro. Desde mi suegro, todos ellos pintaban muy bonito. Sí, lo traen en la sangre. Lo traen en la sangre. Sí, claro. Al llegar a México, ¿cómo fue la convivencia entre hermanos? Porque claramente, bueno, cada uno tenía intereses, por ejemplo, en sus familias, tuvieron que, como dices, ir creciendo poco a poco, pero la convivencia de hermanos, o sea, se sabe que a veces es complicada en cuanto a relación, ¿no? Trabajar en familia a veces suele ser complicado. ¿Ustedes cómo vivieron eso? Bueno, lo de la verdad es lo normal. O sea, sí es cierto, o sea, como hermanos, pues nos peleamos mucho. Sin embargo, pues yo creo que eso influye mucho para la gente que nos está viendo que hay que superar, limar las perezas y seguir adelante. Porque si no, o sea, queremos perseguir un punto, una, pues la carrera que trae muchas satisfacciones, pues tienes también que limar las perezas y seguir adelante, ¿no? Pero como todos los hermanos, no nada más con mi hermano, sino con todos los Joao, fuimos con unos hermanos y nos peleábamos como todos y nos contentábamos. Sí, claro. Los iniciales de los Joao, ¿quiénes fueron? Sergio Gutiérrez, arquitecto. Mayol Ortiz, también el licenciado. Ok. Mi hermano Armando, arquitecto. Allá, bueno, estuvo Armando Pérez Mani, el iniciador, murió muy joven también, y Armando Pérez, Armando Caraza también, estuvo, pues varios que ya, Rodolfo Juárez, que todavía está en Jalape, que gracias a él, él me invitó a formar parte de él. Luego estuvo Otilio Araujo, que también ya falleció, y está vivito y coleano Daniel Martínez, está en el sindicato. Ok. Y su servidor, Armando es un servidor, que Armando también es arquitecto, y Daniel Martínez es contador, contador de chistes. Gracias. No, pero sí, la verdad que nos hemos llevado muy bien. Yo, eso es importante, la capacidad que tengas tú con tus compañeros para llevar a cabo un proyecto, llevarlo a su buen fin, porque cuenta mucho la educación. Claro, y principalmente porque una agrupación se vuelve tu segunda familia, ¿no? Sí, claro. Entonces, tienen que saber. Bueno, juntos, un chorro de cosas, viajamos todo el tiempo, más que las familias, ¿eh? Sí. Entonces, ya a través del tiempo también ya descubrí una faceta más en mi vida, que no creía tampoco, fui secretario general del sindicato del Distrito Federal, ahora es SUTUM, sindicato donde trabaja con la música, y el espectáculo del Distrito Federal. Y con base en resultados, fui diputado federal, fui presidente de la Comisión de Cultura, ahí conseguí la carrera de técnico profesional en música popular, que está todavía vigente en el sindicato del Distrito Federal, ahora es Ciudad de México. Y, este, fueron tantas cosas que se realizaron ahí, me dio, ser diputado me dio oportunidad de hacer muchísimas cosas. Logré hacer una escuela de música en Toluca. Ah, perfecto. Muchos años, era gobernador Peña Nieto, me dio el comodato con Luis Videgaray, un terreno de 5.000 metros, y bajé recursos de la operación para poder construir. Ok. Porque ahora, sí, lo que pasa es que estamos también en otro tiempo, y, pues, por la pandemia y todo eso tuvo que cerrarse, pero está ahí, las instalaciones están muy completas, sin embargo, yo, pues, he mantenido, y, este, sigo de necio, con la cuestión de educación musical, y la educación, hacer un, una, una dualidad, que es el bachillerato, que muchas veces hay deserciones, y con la música, incentivarla, hay un atractivo, un plus, para que la gente se anime y esté a todo ahí. Pero fíjate que yo también creo que el éxito que has tenido en la vida, es por eso, justo lo acabas de decir, soy muy terco, ¿no? Muy aferrado en, en, en querer lograr tus, tus objetivos, y yo creo que gracias a eso has llegado hasta, hasta donde has llegado y has tenido lo que has tenido, ¿no? Mira, lo más fácil es de hacer, de hacer la, pues, te rajas. Sí. Y, 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 y ya no logras nada, ¿no? Exacto. Y lo muy fácil, como todo, mucha gente, todo el mundo, ¿verdad? Que, que está a la luz del día, al momento de la crítica de todo, está malo de esto. Digo, siendo una, una gente pública y dedicada a la política, siempre tienes antagonistas. Sí, claro. Que juzgan esto, y luego, pues, es muy raro que te den cuenta de lo que, de lo que es. Sí, es verdad. ¿En, en qué año fue, eh, en qué año fue, este, que empezaron los, los yo-out como tal? Como es, esa, ese momento de explosión, ese momento en los que dijeron, no, 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 nos habíamos dado cuenta ya hasta donde estábamos nosotros. No, la verdad, bueno, fue un trabajo diario. Sí, claro, trabajo, ¿no? Que cuando estuvimos aquí, este, tuvimos la oportunidad de encontrar a una persona que de Orizaba, Veracruz. Ok. Pedro Gómez, el muerto vivo, que ahora sí ya desde hace un día murió. Ok. Y, este, y él tenía su órgano, su piano, porque entonces estaba buscando un pianista. Y fue, yo sí fue con nosotros porque tocaba el piano, pero la verdad nos dijo, vean, yo quiero ser cantante, no formó parte de un club, pero bueno, y sí, lo hizo muy bien, muy bonito, para el descanso también, pero, este, fue un trabajo de constancia y de una finalidad, la finalidad de todos, ¿no? Creer triunfar. Y eso es realmente la constancia que se tiene que tener para llegar a una meta. Así es. Y llegas a una meta y buscas otra, y ahí te vas a operar un poco a poquito, y descubres en el camino muchas facetas que no conoces de ti mismo. Sí, claro. Vas descubriéndolas y vas aplicando, y vas obteniendo experiencias, y bueno, hasta que te encuentras con los hermanos Zabaleta. Gracias. No, a todas, formamos un grupo muy bonito de amigos ahí, de sindicalistas, y que, y por eso no me lo llamo Zabaleta, porque, la verdad, siempre hemos contado con ellos, y que, y desde luego, somos unos musicazos, y este, ejemplo también de mucha gente. Pero en el momento en el que tú dijiste, este, o hay un tema, o en específico, que tú has dicho, wow, nunca imaginé que esto fuera a explotar de esta manera. Cuando estábamos trabajando todos los días de aquí, la verdad, como te imaginabas, sin embargo, lo soñabas. Sí. Soñabas estar con el programa de moda, que de todos es Raúl Velasco, siempre el domingo. Y cuando estábamos, una anécdota de que, pues tenemos un representante, y con la propensa de que nos iban a meter siempre el domingo, y tiene su shalán ahí. Y entonces, nosotros cuestionábamos, oye, ¿cuándo vamos con Raúl Velasco? No, pues ya, ya hablas con Raúl, este, y este, su segundo ahí decía, sí, ya, ya hablé con él. Y al respecto, ¿cuál Raúl? No, hombre. No, pues sí. Y fue una, 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 una cuestión muy, muy bonita, porque cuando, pues trabajaba mucho en los, en los, este, bailes, en los casamientos, boras, todo, y este, y una vez en un estacionamiento se contamos a Raúl Velasco. Ah, ok. Pero ni siquiera nos peló, lo percibimos mi hermano Armando y yo. Ajá. Y nos subió el cristal bajo tantito, lo que quieran conmigo, con un lado de tal, que era el productor, y bueno, pues ni hablar. Hasta después, ya por nuestros propios pueblos llegamos ahí, pero como tú dices, cuando fue el guau, cuando la verdad, la gente te va reconociendo, cuando la canción chiquilla que comenzó a sonar a nivel nacional, esa fue la primera, ¿dónde vas chiquilla? Quédate. Todas esas canciones, entonces ya es cuando dijimos, caray, qué bonito, y cuando vivías a los pueblos o las ciudades grandes, y la gente llegaba y te recibía muy bonito ya, y te pedía las canciones y las coleaba contigo, entonces, eso es realmente cuando tú los llevas adentro, los guardas, y dices con mucha satisfacción, no es en vano lo que estás haciendo. Sí, definitivamente. Eso es, y cuando llegabas a una fiesta así que todo el mundo, eso dices, guau, ya estamos en el camino del lodo. Cuando se fueron a Europa y cuando les tocó ya viajar fuera de México, ¿cómo fue para ti esa experiencia? Porque claramente te topas con culturas diferentes, entonces el recibimiento que tuvieron allá en el extranjero, ¿cómo fue? Mira, para empezar, la verdad de las cosas fue una lucha interna con nosotros, los mismos del grupo. Unos no, porque no querían, porque esto, llegamos a un acuerdo con la compañía Unsal, en la que todo es iniciado, Baptista, dijo, bueno, yo les pago la grabación en España, pero ustedes pagan su pasajito y su instancia, entonces compartimos todo eso, que así, unos dijeron, no, no, pues como, no querían unos. Sin embargo, eso repercutió en muchas cosas favorables. Hay un disco, se grabaron tres discos en España. ¿Al final fueron todos? Fuimos todos. Bueno, ok. Fuimos todos, pero te digo, siempre. Sí, al principio, sí, sí, sí. Al principio, cuando compramos el primer camión, el autobús, aquí nos vamos a tener, no, decíamos esto, básicamente lo tiene por el sitio. No, yo que lo voy a llevar a mis hijos a comer una llanta, ¿o qué? Ya han sido dinero, no quiero, y ahí está la repercusión de haber tenido un buen autobús con camas, baño y todo. Claro. ¿Por qué vamos a pueblos y vamos a muchas ciudades? Pues no, no hay hoteles. Cada vez es más difícil, pero a nosotros nos tocó realmente la ventaja de llegar, no había tanto peligro. Sí, claro. Ahora está difícil, ¿no? Sí, quizás son otros, ¿cómo dicen? Son otros tiempos. Otros tiempos, otros tiempos que queremos que esto cambie, que lleguemos a tener, sobre todo, la seguridad. Sí. Para que la gente se divierta, están ávidos de llegar, porque todo es la pandemia, que duró. Eso sí, para aprendimos muchas cosas, a convivir más con la familia. Sí. Y a saber sobrellevarnos en esta pesadilla, pero sin embargo, hay cosas que no conocías de ti, que se las estás descubriendo, y sobre todo con la familia. Sí, definitivamente, la pandemia ayudó a darse cuenta de muchas cosas. De muchas cosas, muchas cosas. Entonces, hay que aprovechar esto, y ahora también hay que aprovechar las redes sociales, para que la gente también se levite, hacer unas cosas como las estás haciendo bonitas, y atractivos para que la gente le guste y vea. Sí, se entretenga también luego en casita, luego no, este, o sea, el aburrimiento nos consume muchas veces, y no está de más, este, ponerse a escuchar el chismecito a gusto, ¿no? Es importante, te digo, la verdad que, por ejemplo, yo estaba comentando que allá en los sonroteños, Monterrey, pasan desde el norte, tienen programas de podcast y cosas que son un poco suyos de tono, pero se apoyan y se ayudan mucho. Sí, claro. Y hay un payaso, Pipirín, que se podía... Ah, sí. Él se ha pegado allá y tiene bastante fama. Entonces, ¿por qué no hace una cosa aquí contigo, que todo el mundo te apoyemos, que hagas las cosas bonitas para que la gente sea un atractivo? Claro. Y tú aglutines y apoyes y ayudes y vas a ver que lo más bonito de la vida es dar. Claro. Más que recibir, ¿eh? Sí. Entonces, tú estás dando y esto, excelente. Sí, mucho. Así que hay que acostumbrarse a dar. Claro. Pero nos quedamos cuando se fueron a Europa. Ah, bueno, te digo, claro, cada... ¿Qué es chismecito? No, 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 cada quien tuvo que sacar desde su bolsillo los ahorros para poder pagar, creímos en ese viaje. Y sí repercutió cuando regresamos acá porque el hermano de Mayolo era director de programas con Memo Ochoa, trajimos regalos con patas y le sacamos mucho provecho a esos viajes que hicimos a Europa. Las primeras grabaciones en España y luego como campeones en Italia con disco samba y las grabaciones que trajimos de allá para acá. Y vienen artistas que nunca habíamos soñado. Claro. ¿En algún momento tuviste miedo? O sea, de esa incertidumbre de saber no sé qué va a pasar. ¿Y te dio miedo en algún momento? Pues hoy como todo, ¿no? Pero miedo no. Sin embargo, la constancia, la fe, la seguridad que te da el tiempo, es decir, vamos para adelante. Y eso se consolida con un buen grupo. Con diferentes personalidades, pero con un mismo fin. Por eso te digo, es muy importante tener en nosotros, cada quien, una preparación académica para poder llegar, porque yo conozco muchos de mi generación, que desgraciadamente la hicieron y otras cosas diferentes. Sí. Que tuve la suerte. ¿Por qué? Porque fui constante, porque me cobijé en un buen árbol, poderlos llevar. Sí, claro. Y me dieron buena sombra. ¿Qué anécdota es la que tú recuerdas más? O que quizá le tienes más como afecto, como cierto sentimiento de algún evento que tuviste con los Joao, de algún viaje que tuviste, algo que digas, este momento lo recuerdo como ningún otro momento. Mira, ha habido varios. Uno de ellos, más bien dos de ellos, fue cuando cumplimos y festejamos en Jalapa, los 20 años. 20 años no es nada, se llamó así, programa de televisión, que se grabó, llevaron las cámaras, todo el equipo grúas, Televisa, precisamente por el hermano de Mayolo, por Salvador, trabajaba en Televisa y se vendió, y nos acompañaron, nos arroparon varios grupos, entonces, los 20 años, fue Talina Fernández, luego después nos peseamos los 25 años. Qué bonito, se llenó todo Lucio, todo lo que es las posgradas de la iglesia, abajo del palacio, todo lo que es Enríquez, pero repleto, tú lo puedes buscar en YouTube los 20 años o 25 años también de Lucio, y lo vas a encontrar también. Vamos a poner un, a lo mejor, unas imágenes ahí, sí, para que se vea. Exactamente, para que veas nada más, qué bonito todo Jalapa ahí, es una satisfacción enorme, porque dicen que nadie es profeta en su tierra, sin embargo, nosotros presumiblemente te decimos, sí, vivimos allá y nos recibieron como, qué padre, padrísimo, padrísimo, y como en él, todas muchas cosas, ¿no? Tanto buenas como malas, pero hay que superarlas. Entonces, hablando de eso, ¿tienes alguna anécdota que tú digas, yo no sé cómo superé esto, yo no sé de... Personal o del grupo? Primero vamos con lo del grupo, en el grupo, alguna de ellas que digas, híjole, nos trataron súper mal, nos tocó vivir algo, algún, este, pleto, accidente que hayan tenido, porque también sabemos que viajaban muchísimo. Sí. Entonces, ¿alguna anécdota que nos quieran contar? Bien, veníamos de Papatla, estuvimos en Tuxpan, trabajamos ahí en la noche y luego de regreso, chocó nuestro autobús y falleció uno de los secretarios, y nosotros hasta la fecha, cualquier frenón te sorprende, porque no superas eso tan rápido. Fue muy fuerte, el camión quedó, en fin, entonces, eso es una de las cosas que... Claro. ¿Eso en qué año fue? No me recuerdo, fue muchos años, ochenta y tantos. Ok. Este, eso es una de las cosas. Ustedes como agrupación tuvieron, recibieron apoyo externo, profesional, de a lo mejor de algunos quedaron traumados, quizá después ya no quisieron subirse a otro autobús o... Una terapia, terapias. No, la verdad no, pero sí es necesario, muchas veces tener terapias, eh, yo les recomiendo, hay cosas que no puedes superar y sobre todo las muertes, ¿no? La primera impacto fue mi hermano mayor, murió y nunca supo nada, mal, muy mal, me sentí muy mal, estábamos tocando hasta por allá por arriba de, no exactamente, pero allá por arriba de Oaxaca, pues, y este, y me regrese yo solo, y pues la noticia, ¿no? En fin, nunca pensé que ese dolor fuera tan fuerte, más que cuando murió mi hija. Ahí sí ya, pues, con cosas que se toman las veces no puedo superar. ¿Cuánto tiene que falleció? Tendrá seis años. ¿Cómo te dieron la noticia? Pues, fue en un accidente. ¿Tú estabas trabajando cuando recuerdo? No, no, pero estaba en el sindicato y, y bueno, con cosas que ya no quiero recordar. Claro. Sin embargo, lo dio en mi mente, inolvidable. Sí. En fin. Después de, de eso, continuaste, este, con la música, continuaste. Sí, claro. No, la música ha sido mi vida, hasta la fecha. Tengo mis, mis, mis guitarras y mis amplificadores, mi equipo, y estamos grabando algunas cosas nuevas también con mi hermano. Claro. La subimos al canal de YouTube, los YoA originales. Así es. Búsquenos, por favor. Perdón por la, por la pregunta y por tu, ¿cuántos años tenía tu hija? Mi hija tenía 44 años. Ok, 44. Ella era la... La segunda. Estudió, ah. No, ella estudió, este, para gente discapacitada. Ok. ¿Tuvo algún accidente? Sí. Ok, ok. Pero, este, te digo, este, la verdad de las cosas, este, es muy satisfactorio la mayor parte de esto. Conseguir programa de televisión que ahora toda la fecha pasa, reventó el musical cuando tu secretario general. ¿Cómo, cómo fue, cómo empezaste con, con reventó musical? Porque ahí también, este, ya te metiste un poco más como en lo que vendría a ser de la conducción. Sí. Todo eso. ¿Cómo fue que empezaste con, con eso? Lo que pasa es que siempre hemos soñado, porque es muy difícil, ahora, pues no tanto por la cuestión de que cada quien puede subir sus, sus videos, sus cosas, pero antes, presentaste televisión. Sí, muy complicado, claro. Muy complicado. Y entonces, vi, como secretario general, vi la oportunidad de hacer un proyecto, un programa, un convenio con Televisa. Sí. Porque ellos tenían un programa que, 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 los, el contacto colectivo dice que tienen que pagar ciertas cantidades al sindicato. Entonces, hice un convenio con ellos para que esas partes no pasaran como, como fueron, este, un intercambio para que me dieran el chance. Entonces, empezamos en el Canal 4, y como todo patito feo era el Canal 4, hasta que poco a poquito fue superando. Ahora piden chance de pasar a entrevista musical. Sí. Sin embargo, bueno, lo que es del César, son ciclos que se cumplen, y yo dejé el programa ahí, como dejé la carrera técnico por presión de música popular, la calle del músico, todo eso yo, con mi gestión, tuve oportunidad de, de hacerlo. De hacerlo. Y ahí se quedó. Ok. Cuando iniciaste, ¿cómo fue que dijiste, ah, pues me voy a meter a conducir? O, o te dijeron a ti, métete tú, o tú verás. Me dijeron, me dijeron. Ok. Tengo un compadre muy vaciado, y este, ¿por qué no haces tú, Diego? Pazca, está mía. Comienzo un besito, Pazca. Y este, y yo primero, pero pensaba, no, no, no. Sin embargo, del gosanito, y ahí empecé. Es como todo, no descubres esa faceta también, y bueno, tú adelante. Y le encontraste el amor a, a, a la condición, ¿o? Sí, como la condición, no, cómo no, claro que sí, sí. Hasta la fecha tenemos un programa, este, pasa en Pachuca. Ok. Siempre quisieron que, eh, contrapuntearnos con el grupo latino. Son contemporáneos más o menos, ellos más, un poco más, más jóvenes. Ajá. Ajá. Pero el tromonista, se llama, es Jesús Gutrón García, es el titular del programa, se llama Talento Hidalguense. Nació porque yo también tenía un proyecto para hacerlo en Jalapa. Hicimos en Veracruz algunas cosas también. Pero pues no, cuando no hay, cuando no hay, cuando te diga, voluntad política y eso, se te cierran las puertas y no, no superas a ciertas envidias, ciertas cosas. Sí. Hay cosas que no te perdona la gente muchas veces, es el éxito. Es verdad. La verdad. Sí. Estás jovencita, ojalá, pero ahí tienes mucho que aprender, estate preparada porque no, todas, estamos hasta cuando decimos, quítate tú para ponerme yo. O sea, siempre, estás subiendo aquí el bájalo, digamos. Sí. Siempre es una lucha constante. Sin embargo, hay que solo ponerse y salir adelante con la misma energía, con buena actitud y a todas. Sí. ¿Ya cuántos años de casado tiene? 51. 51. Ah, muy poquito, bien poquito. Perfecto, se dice, se dice fácil, 51 años, pero. Que me aguante, si puede. Sí. Salud para mi esposa. La familia Boucher de Jalapa. Ok, perfecto. Ahí están mis primeras, Claudia. Ella vive allá, ¿no? No, aquí, no, conmigo aquí, pero toda la familia Boucher. Hay una calle que se llama, del Teatro del Estado, se llama Rubén Boucher, del abuelo de mi esposa. Ah, perfecto. O sea, son gente. Pura, pura gente importante, dice. No, la gente, la digo en la calle, pues imagínate nada más, toda. Sí, claro. La gente que, que crea en la música, que, porque muchos, ahorita últimamente en el Guadalco puede poner un disco y hacer su fiesta. Pero lo más fuerte y más feo es el antagonismo. Que la gente siempre, siempre tiene algo que reclamar. Por más que les des, nunca quedas bien. No se trata de quedar bien con todo el mundo, no se moneta de oro, pero, pero sí, la verdad, se sufre mucho con respecto de que cuando tú estás dando y no se valora, y sin embargo todo el mundo no va a estar, lo más fácil de la vida es criticar. Sí. No, acá, la crítica. Claro. Pero hacerlo, tal vez. Sí, eso es, eso es completamente la verdad. Tú, siendo, bueno, aparte uno de los puntos más importantes es que ahorita con las redes sociales, ya cualquiera puede decirte, incluso insultarte, no criticarte. Entonces, ahorita se vive muy difícil lo que son los medios de comunicación digitales, tú que ya llevas tantos años de trayectoria, como tú, como Monchi, y como músico, y como locutor, y como, o sea, con todo lo que haces, ¿cómo viviste este cambio digital? O sea, este cambio de los medios convencionales, ¿te tocó esa transición? Entonces, tú siendo y estando en el sindicato de músicos y viendo a todo lo que es el grupo musical, y tú como músico, ¿cómo lo, cómo lo sentiste? Pues mira, te tienes que adaptar, porque si no, si no te renuevas, renuevasse a morir. Tienes que estar ad hoc a las nuevas generaciones y a lo que está prevaleciendo. Hay cosas, por ejemplo, como un nieto mío que está haciendo música y esa música no la entiendo, nomás no. Sí. Pero es la época, es la juventud, me venía a hablar, como cuando uno no se entendía a nosotros, usamos pelo largo, mantenido pelo. Y la gente lo juzgaba y toda esa situación. Pero yo creo que todo es favorable, ¿no? Como decíamos hace un momento, ya ahorita ya, ustedes mismos pueden ser, ya no están sopeditados a que caerles bien a la televisora, está muy cerrado, y pueden hacer lo que quieran ustedes aquí. Sí. Y esto es muy favorable. Ahí están tus tíos, ¿no? Sí. Que están chulchando también y que tienen su canal y que andan haciendo entrevistas. Yo los he visto desde que nacieron también en esto. No sé si fue a raíz de que se vio el programa de eventos musical, pero eso se pega, eso se pega y la verdad es para favorecernos a todo el mundo, ¿no? Claro. Y a uno mismo, ¿por qué no decirlo? También. Sí. Monchi, pues muchísimas gracias. A mis amigos de Jalapa, por favor, apoyen a esta figura, esta muchachita que tiene muchas ganas de hacer las cosas y que le está haciendo también la lucha y que tienes por delante mucha vida. Muchas gracias. Y que lograrás lo que quieras porque también tienes un carisma muy especial. Muchas gracias. Te agradezco la visita aquí en tu sindicato nacional de trabajadores de la música en la República Mexicana. Muchísimas gracias. ¿Algo que le quieras decir a nuestros parecidos? Nada más que te digo que me da mucho gusto que gente tan bonita como tú de Jalapa, Veracruz haga la visita aquí al sindicato nacional y que tenga la cortesía de haberme entrevistado y transmitir un poquito de lo mucho que ha sido mi vida musical, artística, política y todo lo demás. Sin embargo, la verdad que esperemos que tengas nuevamente la oportunidad y estar aquí en tu programa. Muchas gracias. Y la gente que apoye nuevamente, que te apoyen. ¿Cómo te podemos encontrar en todas las redes sociales? MonchiArcos arroba hotmail.com Perfecto. Facebook, todo. Pero los show originales es donde están. Ahí es donde están publicando todo. Claro que sí. Vámonos todos a las redes sociales de los show oficiales. De todas formas, lo vamos a poner aquí abajo. MonchiArcos, si lo quieren seguir más de cerca, más personal en Facebook y demás. Y pues muchísimas gracias, amigos. Nosotros vamos a continuar en la Ciudad de México. Muchas gracias por recibirnos. Y pues nada, espero les guste la entrevista. Les mando un beso enorme y nos vemos a la próxima. ¡Gracias! 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 Gracias.